Fueron a quemar la hierba, pero encontraron dinero El dueño le dice al jefe, me gustas pa' compañero Los verdes la están cuidando, porque tenientes me dieron Te doy quinientos millones, si respetas mi sembrado Cuando vengan los aviones, mándalos para otro lado Ablandan los corazones, los billetes del renado Te reparto cien millones, a todos sus elementos Ustedes no vieron nada, todos quédense en silencios Con Dios les tapó la boca, él se dejó cuatrocientos Voy a ayudarte a cuidarla, me gustaste para amigos Ya sabes que al cosecharla, vamos a ir bien repartidos Yo te ayudaré a pasarla, a los Estados Unidos Diez hectáreas abonadas, los federales cuidando Por encima los aviones también andan vigilando Todos andan en lo mismo, la mafia sigue triunfando Mandaron diez toneladas, en un trail y hasta Laredo El teniente uniformado, siempre llegaba primero No hubo quien lo revisara, así pasó al extranjero No hubo quien lo revisara, así fue un하는 Umaών sardos, siempre llegaba más